Esa cruz de Jesús, Dios, mi gloria será. Y la luz y la luz, mi gloria será. Y la luz y la luz, mi gloria será. Padre, en esta mañana, Señor, venimos mirando hacia el Calvario, Señor. Robeta nos dijo que cada cristiano a diario, Señor, debería de mirar al Calvario, Señor. No solamente en los días de la Pascua, para recordarlo como una tradición, Señor, sino mirarlo a diario, Señor Jesús, sabiendo que fueron clavados nuestros pecados, Señor. Y sabiendo, como dijo el apóstol Pablo, que por un solo sacrificio hizo perfectos a los alumnos del Calvario, Señor. En esta mañana, Dios, venimos con esa actitud, Señor, mirando al sacrificio, todo suficiente que tú hiciste por nosotros, Señor. Mediante el cual, Dios, tú compraste, Señor Jesús, tú pagaste el precio del pecado, que ningún otro hombre podía hacerlo desde Adán hasta nuestros días, Señor. Pero, Padre, tu sangre derramada fue suficiente para pagar nuestra compra, Señor. Y aquí estamos, Padre Celestial, como el resultado de esta compra, Señor. Padre, porque como dice tu palabra, no fuimos comprados a precio de oro ni de plata, sino con la sangre de Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a nunca olvidar aquel día en el Calvario, Señor. Padre, el cual significa tanto para nosotros, Señor. Ahora, Dios, que en esta mañana, después de haber muerto y resucitado, Señor, está, Señor Jesús, intercediendo por nosotros, le rogamos, Padre, que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes, Padre, que limpien nuestras vidas de toda bandada e iniquidad, Señor. Y que, Dios, tú vengas y traigas tu palabra a nuestros corazones, Señor. Y que ya, Dios, nos prepare para tu pronta venida, para ese gran día que estamos esperando, Señor. Bendice a tu pueblo y a presente, Señor Jesús. Y que tú vengas y hables tu palabra a nuestros corazones, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les diga a cada ustedes en esta mañana, les saludo en el laburoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a que vayamos con nuestras Santas Escrituras, nuestra Biblia, al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14, para continuar esta serie de temas que estamos hablando sobre las dimensiones. Este es el sermón número 25. Y en esta mañana vamos a comenzar con lo que es la quinta dimensión. Dice la palabra del Señor, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Toma su asiento. Amén. Miren, como acabo de decir, la siguiente dimensión que vamos a estudiar es lo que es llamada la quinta dimensión. Bueno, pero para saber, quizá para muchos de ustedes, tan solo escuchar de las dimensiones ha sido algo novedoso, lo cual también para mí algún día lo fue, pero bueno, el Señor ha traído la revelación de estas cosas a través de su palabra y su mensaje. Porque yo creo que cada cosa que William Branham habló está en la Biblia. Porque el mensaje no es un mensaje distinto a la Biblia, no es un tercer testamento, el mensaje es la Biblia revelada. Así que para nosotros en esta mañana esto es muy importante, el saber qué es esta quinta dimensión. Y para saber de lo que se trata voy a leerle dos porciositas de lo que el profeta dice para poner el fundamento de toda esta dimensión y a partir de ahí la comenzaremos a estudiar poco a poco. En esta mañana quizá tal solamente de una pequeña introducción, de acuerdo a lo que el profeta dice. Miren, en el sermón presente estado en mi ministerio, en el párrafo 23, dice, ahora la quinta dimensión es a donde el pecador, el incrédulo, el incrédulo muere y va. Entonces, ¿qué es la quinta dimensión? Es a donde el pecador, el incrédulo, cuando muere, ahí es su destino. Así es lo que dice el profeta. La quinta dimensión es una especie, pues, la dimensión horrible. Más adelante en el párrafo 25, dice, para desglosarlo, cuando un hombre tiene una pesadilla, ¿cuántos han tenido una pesadilla alguna vez en su vida? Y ninguna persona sabe que es agradable tener una pesadilla. Porque a veces son tan reales, miren, y paradójicamente, está demostrado, nosotros podemos tener muchos sueños, porque el Señor nos ha dotado con eso, cuando entramos del consciente al subconsciente. Y hay personas que sueñan algo y se rascan la cabeza porque la mañana siguiente no se acuerdan de lo que soñaron. Pero paradójicamente, cuando una persona tiene una pesadilla, inmediatamente a la mañana siguiente se acuerda y sabe que fue aquello que soñó. Y ahora no nos ha sucedido eso. Ahora dice el profeta, para desglosarlo, cuando un hombre tiene una pesadilla, él no está completamente dormido ni está despierto. Aquí hay algo. ¿Cuántas personas que tienen una pesadilla amanecen sudando? Temblando por aquello que acaban de tener. Por eso el profeta dice, él está entre dormido y despierto y eso es lo que hace tener un horrible sacudimiento. Eso es lo que lo hace tener un horrible sacudimiento y gritos. Debido a que él no está dormido, él no está despierto. Y el tomar esto muestra a dónde va el hombre que muere sin convertir. Escuche. ¿A dónde va el hombre que muere sin convertir? No el hombre que nunca perteneció a la iglesia. Una persona puede estar toda su vida en la iglesia y no está convertida. Se ha experimentado, perdón, se ha expirado su tiempo de vivir. Está muerto en la tierra y no puede entrar en la presencia de Dios. Cualquier persona, si yo le preguntara a cualquier persona cuántos quieren ir al cielo, todos queremos ir al cielo. Pero hay un requisito. No toda la persona que quiere ir al cielo, su destino final será el cielo. Y el profeta nos dice aquí. Dice, se ha expirado su tiempo de vivir. Está muerto en la tierra y no puede entrar a la presencia de Dios. Bueno, pero ¿por qué no puede entrar? Debido a que no es santo, no que no sea digno. ¿Quién es digno? Pero no es santo. Bueno, ¿y por qué no es santo? De entrar allí sin la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo. Por eso, mire, cuando una persona es sincera y confiesa sus pecados y se entrega a Jesucristo, a partir de allí la persona tiene acceso a algo que es importante, que es la sangre de Cristo. El profeta dijo que el bautismo en agua nos trae al compañerismo con los creyentes, pero la sangre de Jesucristo nos trae al compañerismo con Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, debido a que no es santo de entrar aquí sin la sangre, o sea, la persona muere, su espíritu sale y la persona inmediatamente piensa que va a llegar al cielo y por eso en muchas esquelas se dice, descanse en paz. Bueno, yo no le tengo confianza a cualquier esquela que diga eso. La única manera que una persona puede descansar en paz es que lleve en ella la sangre de Jesucristo que aceptó aquí en la tierra. Ahora, dice, y él queda atrapado, no puede regresar a la tierra debido a que su tiempo se ha terminado aquí en la tierra. Imagínense, cuando una persona parte de esta tierra se enfrenta a su realidad, hay gente que puede vivir simulando toda la vida, lo que sea, aún simulando religión. Pero si hay algo que enfrenta a la gente con su realidad es la muerte. Por eso el profeta dijo que la gente blasfeme en contra de Dios, que se burlen de Dios. Dijo, pero espere que la muerte les esté ahogando en la garganta y entonces ellos se enfrentan con una realidad. Ahora, digo el profeta, bueno, la persona dice, y no puede regresar a la tierra debido a que su tiempo se ha terminado en la tierra. Porque Job dijo en el Antiguo Testamento que Dios le ha puesto un límite del cual no puede pasar. Es verdad. Miren, por ejemplo, Laza. Laza, todos sabemos que Laza murió. Y la mismísima razón que Jesús no acudió en el tiempo que se le estaba requiriendo, es porque Dios tenía un propósito. Dice la vida que él se estuvo tres o cuatro días más hasta que por fin acudió. Ahora, el límite que Dios había puesto de Lázaro era cuando murió la primera vez. ¿Claro que no? ¿Por qué? Porque él fue resucitado. Y entonces, por eso dice la Biblia que en el Evangelio de San Juan que ellos, la gente estaba conectada de que él hubiese resucitado. ¿Cuánto tiempo duró Lázaro después de que murió la primera vez? No sabemos. pero el límite que Dios le había puesto a Lázaro no era San Juan XI. El límite que Dios le había puesto a Lázaro era después. Así como la amiguita de Jairo. Así como el hijo de la viuda de Nahí. Y uno puede tomar tantas resurrecciones a un aquel hombre que cuando Pablo estaba predicando se cayó del balcón y entonces Pablo se echó sobre él y aquel muchacho vino a vida porque ese todavía no era el límite que Dios tenía para que dejara esta tierra. El profeta dijo cuando Dios tiene determinado que alguien permanezca aquí en la tierra no hay suficientes demonios que se lo puedan llevar. Pero cuando Dios tiene determinado llevar a alguien a su presencia no hay suficientes médicos que lo puedan detener. Así de sencillo eso. Por eso Job dijo Dios le ha puesto un límite el cual no puede traspasar. Ahora eso está probado con la ley del profeta el tratado de suicidarse dos veces lo logró porque el límite que Dios le había puesto no era 1936 el límite que Dios le había puesto era 1965 19365 ahora sigo leyendo y él está atrapado en medio y está en una pesadilla ¿ve? primeramente primeramente la persona va porque mire aún si una persona es agnóstica si es incrédulo si es ateo y lo que sea eso no modifica el plan de Dios una cosa es lo que la gente piense de Dios y otra cosa es lo que Dios mismo ha establecido ha pedido con profeta que él había visto personas que siempre regaban de Dios y a la hora de su muerte ahí están chillando clamando por misericordia él lo dijo ahora esta persona piensa que va a entrar la presencia del Señor pero le hace falta un elemento ¿cuál es? la sangre la sangre y toda la sangre no la cumplecía de iglesia usted no va a llegar al cielo porque pertenece a la renaculosa al atardecer y si al que le ha dicho eso lo ha engañado una persona solamente podrá entrar al cielo porque lleve en ella la señal de la sangre de Jesucristo y él está atrapado en medio y está en una pesadilla pero resulta usted sabe cuando todos tenemos una pesadilla manoteamos porque queremos despertar pero esta persona se da cuenta que aunque parece una pesadilla en realidad no es una pesadilla porque no puede regresar a este mundo si me explico él no puede entrar en la presencia de Dios a reposar y no puede regresar volver a la tierra debido a que su tiempo se ha expirado por un lado ni puede entrar al cielo pero por el otro lado no puede regresar aquí a la tierra ¿por qué? porque su reloj le dio las doce y se acabó su tiempo se expiró él está en una pesadilla y ahí él permanece hasta el día del juicio piense lo terrible que ha de ser y miren que de esta mañana no vamos a entrar realmente a lo que es eso hay mucho para hablar de esto pero pensar que la persona queda atrapada allí ¿hasta cuándo? hasta el día del juicio es una cosa horrible estar aquí ¿sabes por qué el profeta decía que era una cosa horrible? porque él mismo lo experimentó en una ocasión después vamos a ver en el mensaje la cuenta regresiva este no es el que tenemos en español este profeta lo predica el 25 de noviembre del 62 creo que fue en su y por Luisiana en el párrafo 19 y 20 mire lo que el profeta dice entonces creo que la quinta dimensión es a donde muere el pecador a donde va él ahora creo que cuando muere un pecador va a esta aquí dice cuarta dimensión sabemos que es la quinta dice fíjense lo primero él no puede entrar en la presencia de Dios por cuando él es un pecador y su tiempo se ha expirado en la tierra si yo lo tipificar a ustedes es como intentar irse a dormir y ustedes están en un no se pueden dormir y están en una pesadilla ustedes cosas horrorosas ustedes están gritando ustedes están todos es la condición del perverso muerto él no puede entrar en la presencia de Dios debido a que es un pecador no puede regresar a la tierra porque su tiempo ha expirado y él queda atrapado entre las dos cosas en la quinta dimensión él tiene un alma y no puede entrar en la presencia de Dios debido a que no está cubierto por la sangre él es un pecador él no puede despertarse porque su tiempo en la tierra ha expirado así que ahí está él atormentado en una pesadilla piense en eso ahora antes que entren en eso una pesadilla grito muchos de nosotros hemos tenido pesadillas es tan solo porque se nos dice que es debido a que nuestras conciencias están pasando la subconciencia y la primera conciencia y lo atrapa en medio y esa es la pesadilla y cuando un pecador muere él queda atrapado con su alma entre la tierra y el infierno en una pesadilla allí está él ahora aunque el promedio lo compara con una pesadilla como decía no es exactamente eso porque lo que nosotros conocemos como una pesadilla es un mal sueño que después de todo quizá al amanecer regresamos a esta realidad y nos limpiamos la frente decimos gracias a Dios que esto no era verdad que esto no era realidad pero allá no es un sueño es una realidad para la persona que cruza de lo mortal a lo inmortal que es una pesadilla mire una pesadilla es un sueño que ocurre durante el acto de dormir y produce fuertes sentimientos de miedo terror angustia o ansiedad creo que todos hemos experimentado eso mire las pesadillas generalmente se presentan en la segunda parte de la noche o sea una persona que no inmediatamente cae en una pesadilla sino que pasa un cierto tiempo y regularmente se presentan en la segunda parte de la noche y despiertan al durmiente o sea la persona que está teniendo esa pesadilla quien es capaz de recordar el contenido de ese sueño como yo decía hay sueños que no recordamos pero una pesadilla nunca se nos olvida mire aun cuando la persona que tiene la pesadilla despierta aterrada es solo eso es un sueño pero cuando el pecador muere desprotegido por la sangre de Jesucristo eso es en lo que él queda atrapado en una pesadilla llamada la quinta dimensión mire es una pesadilla en el sentido del horror que la persona percibe al entrar allí pero se da cuenta que no es un mal sueño sino que es una realidad ahora para entrar a esto quiero decirle lo siguiente mire la Biblia habla solo habla del cielo y del infierno solamente hay dos lugares mire el infierno que es esto a lo que equivale la quinta dimensión después vamos a ir desglosándolo para entender cosas que quizás no habíamos entendido pero esta mañana apenas es una introducción cada persona que muere aquí en la tierra solamente va a cualquiera de estos dos lugares que eso le quede claro o va al cielo o va al infierno no hay de otra usted dice ¿para qué nos están predicando eso que nos está espantando? no, le estoy diciendo la verdad de la sociedad mire mire porque esa es la razón que la iglesia católica inventó un tercer sitio que es llamado el purgatorio bueno en la Biblia usted lo puede probar con la Biblia la existencia del purgatorio pero ¿qué es el purgatorio? mire según la teología católica el purgatorio es un estado transitorio o sea que solamente va de pasto es un estado transitorio de purificación y expiación donde después de la muerte la persona que ha muerto sin pecado mortal ¿qué son los pecados mortales? mire es una lista de pecados que la iglesia católica tiene voy a tratar de recordar algunos por ejemplo el asesinato el abuterio el déjeme ver el incesto el divorcio y acaba de agregarle el narcotráfico si una persona muere en ese estado automáticamente está en un estado de pecado mortal por lo tanto no es candidato ni siquiera a ir a parar al purgatorio pero aquí está el negocio de la iglesia de la iglesia de la iglesia católica me refiero no importa que una persona sea eso y sus familiares van ahora la teología es lo que dice la letra es lo que dice estas personas son varios pecados que lo llaman pecado mortal si una persona muere en ese estado no hay manera de que vaya al purgatorio va directamente al invierno pero si algún familiar de una de estas personas que murió en esta condición va con el cura y le dice quiero que me diga una misa un rosado un rezo para que la persona sea salva el pura no le pone pero ni investigue el historial de la persona ahora según también la bueno es una persona que muere sin pecado mortal en la que puede ir al purgatorio pero que han cometido pecados leves no perdonados o graves ya perdonados en la vida o sea si una persona ningún católico creyente va o creyente la católica va directamente al cielo si esa persona ha cometido pecados leves que no tuvo tiempo de perdonarnos por eso ellos han inventado lo que es la extrema abulsión ¿saben lo que es eso? yo fui a Colinto en la iglesia católica yo cuando era niño me tocó acompañar al cura cuando una persona estaba ya en los últimos de su vida y llevaba unos pequeños depósitos en una como charola que tenía una especie de vaselina yo sé que los todos dicen hermano ¿qué es eso? bueno yo creo que los más adultos me entienden recuerdo que era una verde y otra azul y de ahí agarraba y le ponía la frente y de ahí lo congulgaba y le daba la extrema unción y pero ustedes saben que esas cosas son inventos no están respaldadas por la Biblia ahora entonces según la teología católica también todo aquel que entre en el purgatorio tarde o temprano terminará en el cielo pero eso depende de si sus familiares y sus deudos aquí en la tierra pagan para que se rece por el como ellos dicen por el descanso eterno de la persona es cuando la persona tiene probabilidades de algún día dejar ese lugar usted sabe era una de las inmoralidades que se cometía en el tiempo de Lutero por eso es una de las cosas que él protestó mire a los luteranos o la reforma de Lutero se le llaman protestantes ¿por qué protestantes? porque Lutero si usted le ha ido varios de sus escritos una palabra que él usaba con más frecuencia era yo protesto yo protesto yo protesto yo protesto usted sabe que eso fue lo que desató la reforma cuando Juan Tenzel fue a Alemania a vender aquellas cartas de perdón usted sabe que ha visto la película aquel borrachín que apenas podía reconocer al padre Lutero y entonces dijo vas a ver cómo te va a ir en el confesionario él seguía haciendo cura católico y entonces el individuo saca y dice no yo ya tengo una carta de perdón y se la muestra ¿dónde se inventó eso? se inventó bajo la cabalgata del caballo negro eso es lo que el prometa nos explicó es el tercer sello ahora entonces la celebración de Eucaristías y las urgencias pueden acortar la estadía de una o de varias almas que están en dicho estado usted sabe el tiempo del Otero el hecho de ir a Roma a besar una crucecita que decían que era uno de los pendaños donde cayó Jesús besar esto y aquello y el otro les acortaba su estancia en el purgatorio y eso es lo que la iglesia católica se sigue teniendo usted diciendo una vela no sé la vela bueno dependiendo del tamaño lo que dure son los años que le va cortando a la gente en el purgatorio se va de rodillas bueno depende lo raspado que llegue de las rodillas va a ser el tiempo que le va a tocar estar ahí y esto no es para ser mofa pero eso es una mentira hermano y sin embargo mucha gente en esta mañana está confiando en eso que por el hecho de pertenecer a una religión y de hacer lo que los curas le dicen esto ya de alguna manera la va a salvar del infierno y ustedes saben es ciertamente el purgatorio lo han inventado como una trampa no que la gente literalmente después de esta vida quede atrapada allí quede atrapada allí pero es una trampa para sacarle el dinero ahora pero que es lo que dice el mensajero acerca del purgatorio en la restauración del árbol novia en párrafo 283 y párrafo 284 miren lo que él dice la biblia nos dice que cuando hemos hecho mal deberíamos purgar nuestras almas por medio del espíritu santo entonces hay un purgatorio para nosotros si no hay pero no es lo que la iglesia católica ha inventado postrarse permitir que el espíritu santo no revele que uno está haciendo mal y quedarse allí delante de él hasta que uno muera purgando nuestras almas entonces ¿dónde está el purgatorio? el purgatorio está aquí hermano y está en esta mañana y está en este lugar lo que sea el único cada lugar es un purgatorio para una persona miren ellos lo han cambiado y les han dado a ustedes un purgatorio después que ustedes mueren entonces el sacerdote gana mucho dinero rezando para sacarnos del purgatorio bueno son tonterías ¿qué son? tonterías eso es lo que hizo el rebotón seguro rezando para sacarnos del purgatorio cuesta tanto cientos de dólares para sacar rezando a esa alma del purgatorio yo quiero que aún encuentre el purgatorio en la biblia o algo semejante a ello no existe tal cosa en la biblia no señor pero ellos le dan un purgatorio después que ustedes mueren ahora si existe un verdadero purgatorio para nosotros pero es aquí y ahorita en esta tierra miren en la manera de un profeta verdadero de Dios dijo el hermano Brenner yo si creo en un purgatorio pero creo que es ahora mismo usted purga su propia alma purgatorio significa purgar cuando usted ve que ha hecho algo errado vaya y líbrese de eso por medio de confesión y clamando y ayunando y orando cuatro cosas confesión clamar ayunado hay gente que dice que el ayuno ya es cosa del pasado que alguien lo muestra en la biblia pues en este Isaías habló del verdadero ayuno si pero el mismo Jesús que está conocida en escritura el mismo ayunó entonces es confesión clamar ayunar y orar dice el profeta incluso alguien se rió de mi cuando no hace mucho el señor vino ahí y me dijo me dio una visión que yo siempre había querido ver respecto a la tarde esa serpiente usted sabe que el profeta habla de esto en un mensaje de los del 61 ayuno quizá de diciembre ahorita se me va de la mente ¿cuál? paradoja yo siempre me preguntaba como que si yo debiese estar dar ese paso así cuando eso es lo que yo he esperado en toda mi vida entonces comencé a ayunar y orar dijo ¿por qué hiciste eso? yo dije él aquí me dijo que yo no era lo suficientemente sincero yo tenía que venir ahora para purgarme yo mismo no esperar hasta que uno muere y dejar que algún sacerdote trate de purgarlo a uno purguen sus almas ahora mismo miren en el mensaje perseverancia predicado el 20 de mayo del 62 en el párrafo 56 más bien el párrafo 58 dice alguien me preguntó el otro día él dijo hermano ¿cree usted en el purgatorio? yo dije seguro yo creo en el purgatorio dijo bueno que bien eso está bien dijo como usted sabe yo dije pero yo no creo que después que usted muere yo no creo que después que usted muere algún sacerdote ora por usted para sacarlo de allí o algún predicado por eso ahorita vamos a ver que después de que nuestro último respiro deje esta tierra ya nada se puede hacer por la persona yo creo en el purgatorio seguro purgando su alma pero nosotros hagamos eso ahorita que cuando hagamos mal nos arrodillemos y tengamos un purgatorio digamos Dios límpiame quita la cosa de mi y purgame lávame hazme nuevo yo creo en purgar mi alma si señor yo hago eso diariamente ojalá y nosotros también en esta mañana lo hagamos diariamente yo estoy entonces en el purgatorio diariamente ven purgando así mi alma cada día ante Dios mire por eso como decía esta invención del purgatorio porque eso es solamente una invención la Biblia había prometida profetizado acerca de eso cuando en Apocalipsis 6.6 nos habla o 6.5 nos habla que salió el jinete del caballo negro el tercer jinete él traía un mensaje y el mensaje de aquel jinete del caballo negro está en Apocalipsis 6.6 donde dice y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario dijo el proveta aquí está ellos estaban cobrando y siguen cobrando por todo llevan un bebé a bautizar eso no es gratis llevan a un niño de tres años a presentar por eso mire hermano escuche escúcheme bien si el tiempo pasara y que Dios me ayude a pararme en esto es muy atractivo seguir las tradiciones de allá afuera hay gente que en el mensaje ya le está haciendo una celebración a los tres años de donde sacaron eso del mensaje y lo están copiando exactamente de la madre Ramira porque en la Biblia no hay eso hay gente que dice a los doce años donde Jesús a los doce años fue al templo pero yo no he encontrado ni un solo extractor de mensaje donde a los doce años al niño o a la niña le hagan un evento especial donde los quince años yo les he dicho que alguien me muestre si los quince años es una doctrina cristiana o una traducción católica pero el pequeño gusanito católico todavía está ahí en la gente y aunque le lo maquillen y le pongan cualquier cosa sigue siendo eso tiene su raíz en el catolicismo a los dieciocho años a mi no me espanta ver esas cosas que sucedan en la iglesia católica pero lo que me preocupa es como la gente no convertida que viene a este mensaje quiere traer todavía sus cosas aquí y se enojan todavía porque alguien se las prohíbe hermano usted no necesita hacerlo aquí siquiera vaya en la iglesia católica claro allá le cuesta desde luego si un niño usted lo va a presentar a los tres años le van a cobrar si usted va a llevar a niño a confirmar le van a cobrar si va a hacer su primera comunión si usted se va a casar le van a cobrar si el impunto se murió y la persona quiere sacarlo del purgatorio le van a cobrar ¿por qué? porque la biblia claramente está diciendo aquí dos libras de trigo por un denario ¿y qué más? y seis libras de cerrada por un denario pero aquí hay algo que me gusta dijo pero no dañes al vino ni al aceite no dañes esa revelación que Dios le había dado a ese grupo como yo lo he dicho si Lutero no hubiera protestado usted y yo ni en esta mañana seríamos católicos que Dios bendiga a ese gran hombre de Dios con un pequeño versículo de la Biblia y se dio al mundo y se les puede asribular a los papas por eso mire él mismo lo escribió en sus memorias dijo confieso que en mil años no ha habido una persona más odiada que yo ¿cuál había sido el delito de Lutero para levantar tanto odio de parte de la gente? el haberse parado protestado contra todo un sistema con un solo versículo de la Biblia el justo vivirá por la fe ahora pero la Biblia es específica en cuanto al estado del pecador mire vamos a ir al libro de Hebreos el capítulo 9 el verso 27 Hebreos 9 27 lo tiene Hebreos 9 27 está establecido ¿y qué es establecido? es una ley que nadie puede quebrantar ¿quién lo estableció? no Pablo ¿quién lo estableció? Dios mismo Jesucristo mismo ¿qué es lo que estableció? a los hombres que mueran una vez y después de eso ¿qué? el juicio esto no se aplica al cristiano porque San Juan dijo Jesús dijo San Juan 5.24 ¿qué dijo? de cierto de cierto de cierto mire voy a ver San Juan 5.24 esta San Juan 5.24 es la escritura para el creyente es para usted y para mí de cierto de cierto digo el que oye mi palabra pero no solamente es cuestión de oír y cree en el que me envió el que me ha enviado ¿qué cosa? tiene vida eterna y no vendrá a condenación dijo el profeta a juicio no vendrá a juicio sino que ha pasado de muerte a vida pero para el hombre que ha muerto sin Cristo está establecido que muera una sola vez y después de eso no le queda otra cosa sino ir a comparecer al juicio mire la Biblia es muy enfática y también Salomón así lo dice aquí en el libro de Eclesiastes en Eclesiastes el capítulo 11 el verso 3 Eclesiastes 11.3 si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra la derramarán y si el árbol cayere al mediodía o sea al sur al norte cuando saben que nosotros como personas somos comparados con un árbol y si el árbol cayere al sur o al norte al lugar que el árbol cayere allí quedará el profeta nos anticipó un poquito y él dice al lado que el árbol se incline es al lado que el árbol cae han escuchado que el profeta diga eso pero aquí la Biblia nos dice que ya cuando cae al lado que caiga al norte al sur al este o al oeste así es como va a quedar que nos enseña esto si una persona muere creyendo en el Señor Jesucristo y con la sangre en el así es como va a quedar si una por el otro lado si una persona muere como un pecador habiendo rechazado el perdón de Jesús así es como va a quedar habrá un purgatorio habrá otros rezos que no puedan hacer que se mueva si cayó al norte hacer que se mueva hacia el sur claro que no mire y esto es tan importante porque mire yo lo he dicho que muchas veces la gente piensa que el violador el asesino el narcotraficante son los únicos que tienen ya su lugar reservado en el infierno pero hay mucha gente buena escuche no mala no malvada hay mucha gente buena que vaya a parar a este lugar usted dice ¿en qué se basa? porque hay gente que siendo buena confían en su propia bondad y nunca aceptan el perdón de Jesucristo usted no que espere tratar de llegar al cielo impresionando a Dios con unas cuetas llenas de buenas obras yo creo que tenemos que tener buenas obras pero eso no le salva de todas maneras por eso digo Pablo no es por obras para que nadie se jacte para que nadie se glorie ve mire anoche el predicador mencionaba una historia que dice señores esto va en línea con lo que yo voy a hablar mañana ustedes saben de aquella jovencita que ahorita le voy a leer la historia porque a mi me encanta muchas veces la manera por eso muchas veces solo cita historias pero a mi me encanta leerlas para no perder nada del sentido en el cual el profeta la verdad esta historia es la verdad en el mensaje 7 el párrafo 224 digo el profeta como una damita en nuestra ciudad de la que procedemos ella dijo una jovencita iba allá a la iglesia a la propia iglesia a la Bernal Dice una jovencita muy fina y ella venía por la calle ella tenía cabello largo ustedes saben por eso para muchos de los estudiantes principalmente para las jóvenes es un piterio porque siempre le van a decir ¿por qué traes el cabello largo? eres una anticuada eres esto ¿por qué no te lo descuntas? ¿por qué no te dejas el flequito? pero sabe una cosa cada una de esas cosas el enemigo sabe por qué lo está haciendo y tiene un motivo dice el profeta ella venía por la calle ella tenía cabello largo y su cabello lo tenía casi pegado al cráneo usted sabe como cuando se que se peinan así por el cabello pegado perfectamente al cráneo ¿verdad? dice casi y su rostro se miraba no traía maquillaje puesto y esta joven solía burlarse de ella y le decía si tú no tuvieras ese predicador cabeza de Jung que tú tienes allí dice el profeta hablando de mí decía tú te podrías parecer algo decente pero te pareces algo sacado de una tienda de antigüedades o ella tan solo la ponía por los suelos cada vez que ella podía verla así decía nuestro pastor es liberal decía él él nos conoce eso ¿por qué haces eso? eso no significa nada en la manera que te vistes o piensas dice el profeta así significa la Biblia de Dios lo dice que viviremos de toda palabra así que esta niñita nunca le prestaba atención a ella y seguía dice ella es una misionera ahora así que entonces esta jovencita tomada contrajo una enfermedad veneria o sea la que se burlaba de la niña con el cabello largo y que no se lo cortaba y ese es el punto de Jesús ¿sabe usted por qué? porque la paga del pecado es muerte y cuando una persona hace mofa de este evangelio quizá no al siguiente día pero no llegará el tiempo que usted la verá en una desgracia yo lo hice porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado ni su mensaje ni su biblia tampoco si usted no entiende algo déjelo en paz pero nunca trate de quitarle el efecto de la palabra decir es que el profeta no quiso decir eso o la Biblia no quiere decir eso si no lo entiende usted es humano yo soy humano Dios es Dios así que esta jovencita nunca le prestaba atención a ella y seguía ella es una misionería de yes y entonces esta joven contrajo una enfermedad veneria y murió ¿sabe usted por qué? porque ella se captaba de no tener un predicador cabeza de yuca en el púlpito y que su pastor era liberal esa era la jactancia la Biblia es la Biblia y los predicadores somos los predicadores no todo el que reclame ser un predicador es porque está predicando exactamente la Biblia ¿sabe por qué? porque es muy fácil predicarle a la gente lo que la gente quiere y toda la persona será popular y todo el mundo estará con él pero predicar es la cosa ¿sabe una cosa? el profeta dijo no ahorita en la resurrección usted lo va a agradecer hasta donde nos llegó el profeta dice y un amigo mío le puso el líquido para embalsamarla cuando ella se estaba muriendo y él me dijo después que ella estaba muerta él se mantenía muriendo el líquido y ella tenía un orificio en su costado debido a la enfermedad y ellos ni siquiera ni siquiera sus padres sabían que es lo que había pasado con ella y ella murió pero antes que ella muriera aquí está ella enseñaba escuela dominical y todo su pequeño grupo de la escuela dominical estaban allí ellos querían verla cuando ella se fuera al cielo que los ángeles vinieran y se la llevara y su pastor afuera fumándose un cigarrillo andando de arriba abajo por el pasillo del hospital y todos ellos iban a cantar cuando ella se fuera a morir ustedes saben ellos sabían que ella se se iba a morir los doctores dijeron que ella se estaba muriendo así que ellos todos iban a presenciar a los ángeles llegar y llevársela esa es una historia muy tierna ¿verdad? una jovencita que es maestra de escuela dominical en la iglesia y que de pronto bueno tiene una enfermedad de leer y abajo qué circunstancia la adquirió no sabemos pero entonces ahí está el grupo en el hospital como dijo el profeta esperando a que los ángeles de Dios vengan y se la lleven al cielo y de repente cuando ella se enfrentó con la realidad esto es serio una persona una persona policía puede simular toda la vida pero va a llegar un momento en que se va a enfrentar con su realidad esta muchacha quizá el hecho de ser maestra de escuela dominical en aquella iglesia la hacía tener una certeza una seguridad una falsa seguridad que la iglesia le estaba brindando pero solamente hay una verdadera seguridad y es la que Jesucristo le brinda a la persona si es que la persona está debajo de su sangre no hay otra seguridad y de repente cuando ella se enfrentó a la realidad ahora ella era un miembro leal de iglesia ella era una maestra de escuela dominical un miembro leal de una fina iglesia de una gran iglesia fina denominacional cuando ella comenzó a batallar que la muerte la tocó los ojos sus ojos estaban salidos de sus órbitas usted sabe como cuando una persona está observando algo que apenas puede dar crédito ella estaba viendo algo efectivamente que apenas podía dar crédito y ella dijo cuando al punto de la muerte estoy perdida dijo ella estoy perdida vayan y traigan al pastor escuchen ella estaba todavía del amo mortal pero con anticipación estaba viendo la cortina se estaba abriendo para ver lo que le deparaba más allá usted sabe que que cada cosa tiene conmigo profeta por muy delgada que tiene la hoja tiene dos caras ¿sabe usted que Bándor aquel anciano también le tocó ver lo mismo? dice el profeta que él era un cristiano desde luego un asociado muy lembrano él estaba allí en la cama y entonces él entraba con un estado de conciencia y conciencia y toda la gente esperando su esposa sus familiares los allegados dándole la última despedida al reverendo Bándor que había ganado miles de almas para Cristo y entonces cuando parecía que Bándor se había ido de pronto se incorpora en la cama se levanta Dios le bendiga hermana fulana de tal oh si me acuerdo usted fue una convertida en ella y dice no oh hermana fulana de tal dijo el profeta durante casi media hora estuvo saludando a personas que no estaban en la habitación Dios le estaba mostrando una vista previa de lo que le deparaba de aquel lado sabía que iba estaba yendo al lugar de los redimidos pero esta joven su caso es completamente contrario cuando se abre la cortina y ves su realidad hermano la membresía de su fin de iglesia el ser maestra de su edad unical y aún otras tantas virtudes o tantas cosas que ellos hubieran tenido que beneficio le hacían en la obra de su muerte y entonces ella grita cuando dice estoy perdida llámala no para decir hermano le agradezco que me dijo la verdad y que por causa de esa verdad mire estoy llegando al cielo sino que la realidad de la otra por eso mire hoy en día a unas redes sociales usted encuentra comentarios que dicen que aquellos que no predican el evangelio con amor desde luego que el evangelio se predica con amor pero predicar el evangelio con amor no es decirle lo que usted quiera que escuche para que sus oídos se deleiten predicar el evangelio con amor el amor es correctivo es decir la verdad como dijo el profeta que el hacha caiga y que las chispas bueno esas cosas que salen de ahí que caiga donde caiga porque de otra manera se convierte en un evangelio social pero muchas veces no se le quiere decir eso a la gente por temor a que la membresía se vaya la verdad tiene que ser dicha hermano dijo el profeta aun si me corta a mi que me corte si le corta a usted que le corte pero la verdad tiene que ser dicha que pastor quisiera estar en los zapatos de ese pastor ahora hay una cosa el profeta dijo si el pastor predica la palabra y la gente hace algo distinto a sus espaldas dijo eso es culpa de la gente por eso el apóstol Pablo con razón pudo decir porque no es rehuido no tengo ningún interés ni tengo miedo ni tengo usted sabe es que lastimar a alguien no es rehuido de anunciar todo el consejo de Dios esa es la verdad para que es bueno nosotros creemos en el cielo pero de que le serviría a usted pintarle un cielo de color azul y no decirle que para entrar a ese cielo de color azul necesita ser regenerado y llevar la sangre de Jesucristo en usted de que le serviría mantenerlo con una fantasía no que el cielo sea una fantasía por eso Jesús dijo que si no nacemos de nuevo el predicador desde aquí hasta el conserje si no nacemos de nuevo no podemos ver y mucho menos entrar al rito de los cielos esa es una verdad inelumible ahora dice el profeta dice él tira hablando del pastor de este pastor hasta el conserje dice él tira el cigarro él tira el cigarrillo y entra y dice aquí estoy aquí estoy aquí estoy traemos al doctor para que te ponga una inyección ella dijo yo no quiero ninguna inyección dijo tú engañador de hombres me estoy muriendo y me estoy yendo al infierno estoy perdida porque tú no me dijiste la verdad porque estaba perdida la muchacha porque no se le dijo la verdad yo le aseguro en esta mañana tanto para los presentes como los ausentes Dios no lo quiera que alguien algún día esté en la situación de esa muchacha pero no podrá apuntar a mí o a cualquier predicador de aquí diciendo nunca me dijeron la verdad morí engañado morí engañada ¿quién está engañado en esta mañana? yo no quiero inyección dijo tú engañadores de hombres me estoy muriendo me estoy yendo al infierno y estoy perdida porque tú nunca me dijiste la verdad ve y trae aquella muchachita piadosa tráiganme la aquí rápido ella tiene la razón ¿cuál muchachita? aquella que la que iba a la iglesia que ni se cortaba el camino ni se pintaba ni vestía indecente tráiganme la aquí al final del camino Dios dirá quién es quién de todas maneras dice el profeta espere hasta que usted enfrente la realidad una vez no trate de detener ese santo murmullo no trate de abiertarlo con alguna escopeta de doble cañón educacional usted escucha esa advertencia del Espíritu Santo en esta mañana yo digo dice el profeta en esta noche yo digo en esta mañana que les están viviendo yo soy el camino la verdad y la vida y de nadie viene al Padre sino por mí y él es la palabra ahora pero qué es lo que produce hermano este tipo de situaciones como de esta joven de la cual el profeta nos habla miren dónde fue la falla en esta policía el profeta dice en el mensaje sediento de vida predicado el 30 de junio del 57 parroco 22 cuál es el problema hoy en día tenemos demasiados cúlpitos débiles que tienen miedo de predicar un infierno eterno ardiente hoy en día no se predica eso se predica que Dios es amor y Dios es amor pero en la misma medida que Dios es un Dios de amor es en la misma medida que es un Dios de juicio cuál es el problema hoy en día tenemos demasiados cúlpitos debiles que tienen miedo de predicar un infierno eterno ardiente mire esto de infierno eterno después vamos a esta es una frase que el profeta usa pero sabemos que no hay un infierno eterno y después lo vamos a probar y advertirle a la gente de cosas y permiten que la iglesia vaya tan perezosamente y descuidadamente como puede estar ¿por qué? porque el pulpito está débil porque no se le predica a la gente la verdad porque la gente se puede entender pero esta es la verdad y esta verdad es aquella que nos va a dar a él en esta tierra y entrar a la verdad de verdad central que es el cielo mire el pecador hermano no está obligado a pasar de lo mortal a lo inmortal como un pecado cuando hay una vía de escape provista por Jesucristo la gente no está condenada a ir al infierno si ellos no quieren porque Dios ha provisto de una manera mire estoy terminando en el sermón presente de Estado de mi ministerio el párrafo 29 dijo el mensajero ha estado en mi corazón que he procurado estos 30 años de predicar el evangelio alrededor del mundo pero cual es el propósito de predicar este o que he predicado este evangelio alrededor del mundo para decirle a la gente que les va a decir muy abrán a la gente para decirle a la gente que hay un cielo que ganar y hay un infierno que evitar esas son las buenas nuevas de salvación que hay un cielo que ganar y que la gente no está obligada ni está destinada a ir para el infierno si es que no quiere hacerlo para decirle a la gente que hay un cielo que ganar y hay un infierno que evitar y hay un Dios que les ama y un poder redentivo que está expuesto listo para levantarles en cualquier momento que ustedes estén listos para recibirle ahora el profeta dijo escuchen porque a veces esa línea no la logramos entender el profeta dijo que Dios aborrece al pecado pero ama al pecado aun cuando el pecado esté dentro del pecado Dios no importa quien sea la persona en que condición esté así como doña Macabea que dijo el profeta que ni siquiera los diablos la querían en el mismo infierno no era bien recibida allí les era molesta en el mismo infierno cual había sido el delito de doña Macabea el caminar por las calles de Clamboma con un cigarrillo en su boca y usted sabe como se llama y conduciendo a alta velocidad una carreta como se llama sabe eso que tirada por caballos y todos los predicadores hermanos dicen que ni siquiera le tiraron las plumas ni siquiera querían tocarla porque se podía contaminar lo dijo el profeta para eso yo creo que era un predicador mecodista y reunió a las religiones del mundo y les dijo caballeros sentados todo el mundo ahí viendo a doña Macabea y sus condiciones la religión de ustedes tiene algo que pueda limpiar las manos sucias de doña Macabea y aquel hombre esperando ahí todo el mundo en suspenso a ver quien levantaba la mano y decía si nosotros tenemos algo que pueda ayudarla que puede salvarla de esa condición después de un silencio sepulcral el hombre calpea las manos y dijo si la religión de ustedes no tiene algo que puede limpiar las manos de doña Macabea la sangre de Jesucristo no solamente puede limpiar sus manos sino que puede salvar su alma ese es el evangelio estas son las pruebas de salvación la persona no tiene que ir al invierno si no quiere y en esta mañana es exactamente lo mismo para nosotros hermanos no estamos engañados en esta mañana la palabra ha salido la palabra nos ha dicho ¿sabe usted aún por qué razón escuchamos al profeta de Dios cada viernes? porque si hay algo que yo fallo en decir o alguien más falla en decir él no falla en decir yo no tengo miedo que la gente escuche las cintas porque para conversar no tengo nada que escotear del mensaje yo lo creo desde la A hasta la Z creo la Biblia hasta la A desde la A hasta la Z pero eso es lo que se requiere evitar ese lugar después vamos a ver conforme la Biblia que es ese lugar que es esa pesadilla porque cuando la persona tiene una pesadilla se sabe la persona sabe que es una pesadilla por el contenido de la pesadilla porque ambos son sueños todos nosotros hemos tenido bueno espero que usted lo haya tenido hemos tenido sueños espirituales hemos tenido también sueños como el Biblia que no son espirituales a veces son monterías que uno ni les encuentra sentido pero también hay pesadillas ¿cuál es la diferencia si todos son sueños? lo que hace la diferencia es el mundo que es precioso es cuando Dios le habla a su corazón a través de un sueño eso es lo que dijo de una o de Dios de una o de dos maneras habla el Señor si Dios le va a hablar a usted a través de un sueño es para prevenirlo de algo para advertirlo de algo para que la persona salga de su mal camino eso es lo que dice así que hermano esto es apenas la introducción a lo que es esta quinta dimensión que es tremenda pero con todo y eso es una realidad aun si la gente mire al diablo le conviene que la gente no crea que existe el mismo y que existe el infierno por eso los pensadores desde el siglo XIX y aún más antiguos le han enseñado a la gente que todo es materia aun los testigos de Israel le enseñan que cuando usted cae en el sepulcro ahí termina todo hermano y que será cuando muchos miles y millones quieren pensar a los testigos de Jehová llegan al momento de su muerte y se han enterado que no es verdad lo que les enseñaron nosotros es que muchas veces bueno esta jovencita quizá yo no sé quizá ya no tuvo tiempo de inventar lo que tenía que inventar porque ya se estaba muriendo pero hay gente que quizá también no tenga tiempo de inventar lo que tiene que inventar por eso si hay un purgatorio si hay y es algo ese es el verdadero purgatorio no algo que inventaron para sacarle dinero a la gente ese es el verdadero purgatorio puestos de pie vamos a orar señor que agradecemos su padre celestial por esta porción de tu palabra señor padre muchas veces pareciera como que uno la hace con coraje la dice con coraje con odio señor pero no es así señor jesús padre cada predicador responsable sabe lo que le tiene que predicar al pueblo este es un mensaje de advertencia señor tú eres mi testigo dios como es que mis notas las había direccionado para algo que voy a hablar después señor pero tú me detuviste señor no por lo que yo soy no porque yo sea algo sino por tu pueblo señor y trajiste a mi memoria estas cosas señor de las cuales hemos hablado en esta mañana padre como digo tu profeta hace más de 50 años hay un cielo que ganar y un infierno que evitar padre que eso sea para nosotros algo que se quede en nuestros corazones señor estamos aquí dios porque queremos ganar al cielo y porque queremos evitar el infierno padre ayúdanos señor a entender estas cosas que han sido dichas en tu palabra señor y que padre ellas dios nos ayuden a estar más cerca de ti señor ni siquiera por temor ir al infierno porque tu profeta dijo que si tú no enviaras al infierno él desde ahí te amarías padre porque tampoco estamos predicando el evangelio del miedo señor pero realmente tu evangelio las buenas nuevas de salvación padre para que cada uno de nosotros la recibamos yo sé que la mayoría ya hemos recibido este perdón de parte tuya a través del sacrificio de tu hijo jesús pero padre nunca debemos de confiarnos señor aun como dijo tu profeta lo acaba de decir la iglesia los cúlpitos débil produce padre que la iglesia señor jesús esté en esa condición y nosotros no queremos ser eso ningún predicador quiere ser culpable de eso señor cada quien queremos aportar la parte que tu nos has dado mi Dios para poder señor prepararte una novia que no tenga sin mancha y alguna señor porque ese es el propósito de enviarme palabra y enviarme mensajes estamos viviendo en una edad muy perversa señor en la cual tu eres el único que nos puede ayudar ninguno de nosotros por menos nosotros mismos nos podremos sostener eres tú el que nos sostiene gracias señor por tu palabra en esta mañana en el nombre del señor jesús amén vidas de toda mandada e iniquidad señor y que Dios tú vengas y traigas tu palabra a nuestros corazones señor y que ya Dios nos prepare para tu pronta venida para ese gran día que estamos esperando señor bendice a tu pueblo y a presente señor jesús y que tú vengas y hables tu palabra a nuestros corazones señor en el nombre del señor jesucristo amén Dios les diga a cada uno de ustedes en esta mañana les saludo en el amoroso nombre de nuestro señor jesucristo y les invito que vayamos con nuestras santas escrituras nuestra biblia al libro de deuteronomio el capítulo 10 el verso 14 para continuar esta serie de temas que estamos hablando sobre las dimensiones este es el sermón número 25 y en esta mañana vamos a comenzar con lo que es la quinta dimensión dice la palabra del señor señor he aquí de Jehová tu dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella amén toma su asiento mire como acabo de decir la siguiente dimensión que vamos a estudiar es lo que es llamada la quinta dimensión bueno pero para saber quizá para muchos de ustedes tan solo escuchar de las dimensiones ha sido algo novedoso lo cual también para mi algún día lo fue pero bueno el señor ha traído la revelación de estas cosas a través de su palabra y su mensaje porque yo creo que cada cosa que William Branham habló está en la biblia porque el mensaje no es un mensaje distinto a la biblia no es un tercer testamento el mensaje es la biblia revelada así que para nosotros en esta mañana esto es muy importante el saber que es esta quinta dimensión mire y para saber de lo que se trata voy a leerle dos porcioncitas de lo que el profeta dice para poner el fundamento de toda esta dimensión y a partir de ahí la comenzaremos a estudiar poco a poco en esta mañana quizá tan solamente dé una pequeña introducción de acuerdo a lo que el profeta dice mire en el sermón presente estado en mi ministerio en el párrafo 23 dice y no está convertido se ha experimentado perdón se ha expirado su tiempo de vivir está muerto en la tierra y no puede entrar en la presencia de Dios cualquier persona si yo le preguntara a cualquier persona cuantos quieren ir al cielo todos queremos ir al cielo pero hay un requisito no toda la persona que quiere ir al cielo su destino final será el cielo y el profeta nos dice que dice se ha expirado su tiempo de vivir está muerto en la tierra y no puede entrar a la presencia de Dios bueno pero porque no puede entrar debido a que no es santo no que no sea digno quien es digno pero no es santo bueno y porque no es santo de entrar allí sin la sangre cual sangre la sangre de Jesucristo por eso mire cuando una persona es sincera y confiesa sus pecados y se entrega a Jesucristo a partir de allí la persona tiene acceso a algo que es importante que es la sangre de Cristo el profeta dijo que el bautismo en agua nos trae al compañerismo con los creyentes pero la sangre de Jesucristo nos trae al compañerismo de Dios esa es la granidad ahora debido a que no es santo de entrar aquí sin la sangre o sea la persona muere su espíritu sale y la persona inmediatamente piensa que va a llegar al cielo y por eso de muchas esquelas se dice descanse en paz bueno yo no le tengo confianza a cualquier esquela que diga eso la única manera que una persona puede descansar en paz es que lleve en ella la sangre de Jesucristo que aceptó aquí en la tierra amén esta cruz Jesús Dios Dios mi gloria será y la sangre y la sangre de Jesucristo y la sangre de Jesucristo Padre, en esta mañana, Señor, venimos mirando hacia el Calvario, Señor. La Rebeta nos dijo que cada cristiano a diario, Señor, debería de mirar al Calvario, Señor. No solamente en los días de la Pascua para recordarlo como una tradición, Señor, sino mirarlo a diario, Señor Jesús, sabiendo que ahí fueron clavados nuestros pecados, Señor. Y sabiendo, como dijo el apóstol Pablo, que por un solo sacrificio hizo perfectos a los altos mercados, Señor. En esta mañana, Dios, venimos con esa actitud, Señor, mirando al sacrificio, todo suficiente que Tú hiciste por nosotros, Señor, mediante el cual, Dios, Tú compraste, Señor Jesús, pagaste el precio del pecado que ningún otro hombre podía hacerlo desde Adán hasta nuestros días, Señor. Pero, Padre, Tu sangre derramada fue suficiente para pagar nuestra compra, Señor. Y aquí estamos, Padre Celestial, como el resultado de esta compra, Señor. Padre, porque, como dice Tu Palabra, no fuimos comprados a precio de oro ni de plata, sino con la sangre de Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a nunca olvidar aquel día en el Calvario, Señor. Padre, el cual significa tanto para nosotros, Señor. Ahora, Dios, que en esta mañana, después de haber muerto y resucitado, Señor, está, Señor Jesús, intercediendo por nosotros. Te rogamos, Padre, que en esta mañana, Señor, Tú nos ayudes, Padre, que limpien nuestras vidas. Ahora, la quinta dimensión es al de el pecador. El incrédulo, el incrédulo, muere y va. Entonces, ¿qué es la quinta dimensión? Es a donde el pecador, el incrédulo, cuando muere, ahí es su destino. Así es lo que dice el profeta. La quinta dimensión es una especie, pues, la dimensión horrible. Más adelante en el párrafo 25. Dice, para desglosarlo, cuando un hombre tiene una pesadilla. ¿Cuántos han tenido una pesadilla alguna vez en su vida? Y ninguna persona sabe que es agradable tener una pesadilla. Porque a veces son tan reales, mire, y paradójicamente, está demostrado. Nosotros podemos tener muchos sueños, porque el Señor nos ha dotado con eso. Cuando entramos del consciente al subconsciente. Y hay personas que sueñan algo y se rascan la cabeza, porque la mañana siguiente no se acuerdan de lo que soñaron. Pero paradójicamente, cuando una persona tiene una pesadilla, inmediatamente a la mañana siguiente se acuerda y sabe qué fue aquello que soñó. Y ahora no nos ha sucedido eso. Ahora dice el profeta. Para desglosarlo, cuando un hombre tiene una pesadilla, él no está completamente dormido, ni está despierto. Aquí hay algo. ¿Cuántas personas que tienen una pesadilla, amanecen sudando? Temblando. Por aquello que acaban de tener. Por eso el profeta dice, él está entre dormido y despierto, y eso es lo que hace tener un horrible sacudimiento. Eso es lo que lo hace tener un horrible sacudimiento y gritos. Dios, debido a que él no está dormido, él no está despierto. Y el tomar esto, muestra a dónde va el hombre que muere sin convertir. Escuche. A dónde va el hombre que muere sin convertir. No el hombre que nunca perteneció a la iglesia. Y una persona puede estar toda su vida en la iglesia. Ahora, dice, y él queda atrapado. No puede regresar a la tierra debido a que su tiempo se ha terminado aquí en la tierra. Imagínense, cuando una persona parte de esta tierra, se enfrenta a su realidad. Hay gente que puede vivir simulando toda la vida. Lo que sea. A un simulando religión. Pero si hay algo que enfrenta a la gente con su realidad, es la muerte. Por eso el profeta dijo, que la gente blasfeme en contra de Dios. Que se burlen de Dios. Dijo, pero espere que la muerte les esté ahogando en la garganta. Y entonces ellos se enfrentan con una realidad. Ahora, digo el profeta, bueno, la persona dice, y no puede regresar a la tierra debido a que su tiempo se ha terminado en la tierra. Porque Job dijo en el Antiguo Testamento que Dios le ha puesto un límite del cual no puede pasar. Es verdad. Miren, por ejemplo, Laza. Lázaro, todos sabemos que Lázaro murió. Y la mismísima razón que Jesús no acudió en el tiempo que se le estaba requiriendo, es porque Dios le dio un propósito. Dice la vida que él se estuvo tres o cuatro días más hasta que por fin acudió. Ahora, el límite que Dios había puesto de Lázaro era cuando murió la primera vez. Claro que no. ¿Por qué? Porque él fue resucitado. Y entonces, por eso dice la Biblia que en el Evangelio de San Juan, que ellos, la gente estaba conectada de que él hubiese resucitado. ¿Cuánto tiempo duró Lázaro después de que murió la primera vez? No sabemos. Pero el límite que Dios le había puesto a Lázaro no era a San Juan XI. El límite que Dios le había puesto a Lázaro era después. Así como la amiguita de Jairo. Así como el hijo de la viuda de Naí. Y uno puede. Y uno puede.